¡Ah! ¡Ah! ¡Es un mero! ¡Uuuh! ¡Wow! ¡Ingrid! ¡Ah! ¡Ouuh! ¡No tan rápido! ¿Cómo vas a entrar en la caldera? ¡Sí! ¡Sí! ¡Qué es la corajota! ¡Ah! ¡Ah! ¡Í! ¡Ingrid! ¡Iss! ¡Ingrid! 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 El día de Harley Davidson Bueno, es la presentación de todas las fotos Bueno, es la primera vez que Ingrid ve, Ingrid es la primera vez que ve algo así Impresionante, la cantidad de fotos, el ruido Son las máquinas Miren las ruedas que tiene esa moto Wow, escucha eso Wow, mira las ruedas Wow, una cosa impresionante Bueno, son 1.550.000 motos Ay, da miedo No se acaba más ¿Alguna vez tuviste un video aquí? No Es demasiado largo No se termina más Pasa muy cerca Esto es Sependor, mi barrio Donde yo vivo Es hermoso Mira esa, mira esa Wow, mira la verdad Wow, mira la verdad ¡Franquinos! ¡Franquinos! Eso no era una moto, es desde un coche Por lo menos el motor Hola La Ingrid está acá emocionada La Ingrid está acá emocionada La Ingrid está acá emocionada